Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y en este video quiero mostrarles lo que pienso puede ser el próximo comportamiento del Bitcoin y que estrategias podemos implementar para aprovechar de una mejor manera esta movida recuerda que finalmente pues esto es mi opinión y no es para nada un consejo financiero en particular para cada situación, comencemos el Bitcoin este martes estuvo nuevamente en su nivel récord del 2019 es decir en los 13 mil dólares y esto pues obviamente generó mucha emoción ya que muchos pensaron que esto fue como esa señal que se estaba esperando que mostraba como esa puerta abierta para que el Bitcoin entonces a partir de ahí empezara a romper nuevos niveles ya que pues a este punto es decir cuando estuvimos acá más o menos en esta mecha de los 13 mil 200 dólares aproximadamente pues obviamente se pensó que podía seguir ascendiendo pero pues ocurrió lo contrario empezó a perder mucho digamos de volumen y esto generó pues que tuviéramos una corrección aproximadamente de un 12% como ves aquí en pantalla y en estos momentos pues tenemos una ligera recuperación al punto en el que estamos a grabación de este video en los 11 mil 800 dólares aproximadamente por cierto se estuvo especulando que pues digamos como oportunamente algunos miembros de nuestra comunidad y B manía estuvieron registrando que en esta caída digamos de un 12% inesperada porque fue básicamente como en cuestión de un día pues se debió a que hubo un gran movimiento de venta de órdenes de venta es decir se vendieron 6 mil 500 bitcoins que para el precio en ese momento equivalían a 53 millones de dólares en Binance y esto pues obviamente ocasionó ese desplome pero lo cierto es que pues siempre que haya un nivel de resistencia tan importante como en este caso de los 13 mil dólares pues esto genera que muchas personas que estuvieron invirtiendo en niveles inferiores digamos 7 mil 6 mil pues al llegar ya a estos puntos que pueden ser un poco riesgosos para mantener esa inversión lo que buscan es bueno voy a recuperar un poco de eso que ya he estado invirtiendo obtener ganancias esperar que caiga y nuevamente comprar barato es básicamente un comportamiento natural de un ciclo de mercado no solamente con el Bitcoin sino pasa con cualquier otra criptomoneda e incluso con cualquier activo pero entonces para dónde vamos pues en los próximos días con el Bitcoin como ustedes saben pues yo siempre lo que les digo antes que nada es que el Bitcoin en realidad pues hace lo que se le da la gana y por eso es que es muy difícil estar prediciendo tratando pues de predecir su comportamiento así que pues no se estén desgastando en realidad en B maníacos en tratar de predecir o de proyectar ah no es que yo pienso que la otra semana el Bitcoin va a llegar a los 20 mil o va a llegar a los 6 mil porque pues número uno es difícil y es muy peligroso estar siguiendo estas tendencias y además pues porque vas a estar perdiendo tu tiempo incluso pues mucho dinero en tratar de seguir como esa huella más bien mi recomendación y lo que yo aquí siempre les estoy recomendando es que traten de diseñar un plan entonces basado en diferentes escenarios es decir qué pasa si el Bitcoin llega a los 20 mil qué pasa si el Bitcoin llega a los 3 mil, cuál sería mi plan, cuál sería mi actuación yo creo que eso sería lo más eficiente y lo más natural que pues número uno te dará como más tranquilidad frente a cualquier comportamiento entonces que tenga el Bitcoin de manera inesperada segundo pues esto te va precisamente a anticipar a los hechos y ya tú vas a saber qué hacer entonces ah bueno llegó a los 15 mil entonces se me activa el plan para hacer X o Y movimiento frente a esa nueva situación y tercero esto te va finalmente pues evitar perder tanto tiempo en hacer análisis técnico o investigaciones de uy llegó a los 12 mil qué es lo que tengo que hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer y buscar en grupos, ver videos, ver en internet, trading view, ah bueno todos me están diciendo que puedo hacer esto y resulta que pues siguiendo la masa y no necesariamente lo que dicte la mayoría significa pues que sea una buena decisión de inversión así que siguiendo esta recomendación quiero que veamos cuáles pueden ser los posibles escenarios del Bitcoin para los próximos días para que luego entonces ustedes con esta información y con otros análisis y apoyo pues puedan diseñar su propio plan de inversión y una vez ya ustedes tengan su propio plan deben respetarlo porque de lo contrario eso puede ser incluso más peligroso no tratar de estar como al vaivén de lo que te dicte el mercado sino ya tú ves lo que pasa el mercado miras la receta dices ah bueno cuando pasó esto esto es lo que tengo que hacer entonces luego de compartirte estas recomendaciones ahora sí veamos qué es lo que ha estado sucediendo con el Bitcoin y hacia dónde va entonces el Bitcoin en el último mes pues ha tenido todo este rally alcista que lo llevó a los niveles que veníamos mencionando de los 13 mil dólares y luego pues tuvo esta corrección que más o menos fue de un 20 un 19% aproximadamente que coincidió con esta línea azul que ves aquí en pantalla que es la línea de 21 días de EMA que es muy importante que la tengas en cuenta como referencia porque la vamos a estar usando a lo largo de nuestro de nuestro análisis entonces luego de esta corrección pues vemos como tuvo una ligera recuperación que la llevó pues básicamente entonces a tener como este movimiento tuvimos esta alza luego esta caída y luego intentó volver a tener digamos este rally alcista a ver si podía romper ese nivel de los 13 mil dólares pero como vimos pues no tuvo el volumen suficiente y por eso pues tuvimos la recuperación la perdón la corrección que tuvimos el día de ayer y en estos momentos pues nos encontramos como les venía mencionando en esa ligera recuperación hasta ahí pues yo creo que es básicamente lo que ha estado sucediendo y este patrón se ha estado repitiendo ya también en varias ocasiones en digamos en otros momentos con esta criptomoneda entonces déjame darte algunos ejemplos para que veamos situaciones muy similares entonces por ejemplo si vemos o repasamos lo que sucedió en diciembre del 2017 pues precisamente tenemos un patrón parecido entonces tuvimos todo este rally alcista luego que tuvimos este nivel récord acá que pues fue precisamente de los 19 mil dólares la moneda entonces tuvo esta corrección entonces acá tocó precisamente esta línea de EMA de los 21 días intentó subir y luego trató precisamente de tener un rally nuevamente superior a ver si podía llegar a estos niveles de los 19 mil lastimosamente no sucedió luego tuvo esta corrección a los EMA de 21 días y luego pues perdió completamente la fuerza y entonces cayó al nivel inferior de las EMA de 100 días esto es muy importante porque también las EMA de 100 días nos va a indicar unos puntos de referencia muy importantes ahora veamos también qué sucedió con junio 16 entonces en junio 16 vamos aquí rápidamente acá en este punto entonces básicamente el mismo comportamiento rally alcista llegando a un nivel récord para ese momento de los 775 dólares aproximadamente luego tiene esta corrección que entonces coincide con las EMA de 21 días tuvo toda esta fluctuación y acá trató nuevamente de tener un rally alcista de tratar de otra vez recuperarse a ver si intentaba llegar a este nivel de resistencia próximo no lo logró cayó nuevamente a la línea entonces digamos tuvo como toda esta divergencia acá es decir como está más bien este túnel de intermediación y luego pues estuvo aquí fluctuando y pues perdió la fuerza y cayó nuevamente entonces a las EMA de 100 días como ves aquí en pantalla esto es importante porque como les venía mencionando es básicamente lo que está sucediendo entonces si ven nuevamente a lo que está sucediendo en estos momentos tenemos acá rally alcista corrección entonces en la línea acá de los 21 días intenta nuevamente subir no lo puede lograr a ese nivel de resistencia próximo de los 13 mil dólares nivel histórico y entonces tiene esta corrección y este patrón que nos indica para los próximos días bueno yo estoy viendo tres posibles escenarios el primero es que como lo veíamos en anteriores años entonces tuvimos este rally alcista luego tuvo esta corrección en este nivel de los 21 días y luego pues trató nuevamente de romper y como no lo pudo hacer pues tuvimos esta corrección que es en la que estamos en estos momentos entonces lo que yo estoy viendo es que pues puede continuar acá tratando de estar teniendo esta intermediación acá y luego pues nuevamente caer entonces a esta línea de EMA de los 100 días que va a coincidir mucha tensión con la línea inferior digamos más próxima sí de caída que tuvo en los últimos días que es precisamente esta mecha verde que estás viendo aquí que está en el nivel de los 9600 dólares algo que se me olvidó mencionarles en los dos anteriores ejemplos que les di la verdad pues quise darles solo dos ejemplos para no hacer este video tan largo y es que un nivel muy importante de caída que hay que tener en cuenta acá es que si ves en este patrón digamos la mecha más baja que tuvo en este periodo determinado va a coincidir con la próxima corrección que tenga en esta línea EMA de los 100 días entonces como ves es básicamente el mismo nivel que sería para este ejemplo en los 11300 dólares entonces recapitulando el Bitcoin pues podría continuar en una corrección intermitente que podría llevarlo como lo vimos con patrones anteriores a llegar a la línea EMA de los 100 días que también va a coincidir con este nivel de mecha pues más bajo que ha tenido en este periodo determinado la más próxima que ha tenido y también con esta línea de resistencia esta línea roja que ves aquí que es en los 9600 dólares que coincide acá en este punto y también acá en estos niveles de resistencia y el segundo posible escenario es entonces básicamente lo mismo pero acá lo que sería diferente es que estaría la moneda antes de caer completamente a esta línea EMA de los 100 días es que va a estar fluctuando en este básicamente en este túnel acá si en este túnel de fluctuación de un 12% de pérdida que son más o menos entre los 13 mil y los 11 mil 270 dólares para de esta intermitencia luego con poco volumen pues ahí entonces caer a esta línea de EMA de los 100 días que veníamos mencionando anteriormente y el último escenario pues sería una fluctuación en el precio por unos días que frente a un nuevo anuncio de digamos de una inyección de capital o una digamos nueva noticia que sucedió algo o tal vez un movimiento de ballena muy grande entonces lo que puede suceder es que esté fluctuando y ante pues ese digamos escenario esa noticia ese evento que no estamos esperando no estamos contemplando en estos momentos pues le pueda dar el impulso ahí sí entonces para llevar la moneda en vez de tener correcciones a tener niveles superiores digamos de recuperación ahora tengan en cuenta que el bitcoin por lo menos hasta este momento ya está comprobando un nivel de estabilización en el precio es decir no estamos cayendo nuevamente a estos niveles iniciales de los 7500 8000 dólares lo cual pues está mostrando que estamos teniendo un crecimiento sostenido y que pues está teniendo un comportamiento natural en fluctuaciones de altas y bajas como cualquier otro activo muy bien y frente a estos tres posibles escenarios que podemos hacer nosotros como inversionistas en el corto plazo pues mi gran recomendación es evitar ser ábaro codicioso porque pues como vemos en pantalla ya básicamente estamos teniendo un descuento pues a digamos a este punto vamos a moverlo acá de un a este punto de un 8 10% aproximadamente sí que incluso pues si cae nuevamente en los próximos en las próximas horas a un 12% pues es muy bueno es un descuento muy importante pues para una moneda como el bitcoin ya que luego luego digamos si tú ingresas acá en este nivel sí en este nivel de entrada acá pues luego eso te podría representar de llegar a los el nivel de los 13 mil dólares pues un nivel de ganancia de 14% que activo podría darte un nivel de ganancia de 14% en cuestión de días entonces tenlo muy presente porque muchas veces lo que hacemos es tratar de esperar no yo voy a esperar a que caiga un 30% yo voy a esperar a que caiga un 40% y perdemos mucha oportunidad porque muchas veces pues el bitcoin sigue para adelante y no te permite entonces tener niveles de entrada y mi recomendación ahí es que evita venderlo todo es decir supongamos que en el ejemplo que les venía mencionando entramos acá a este nivel del 12% de caída del bitcoin y entonces al llegar al nivel de los 13 mil dólares pues trata de vender el 60% de esa pequeña inversión que hiciste ahí pues para que de la moneda pues continuar creciendo 13 mil 14 mil 15 mil 20 mil pues por lo menos ya tú dices bueno tengo un 40% que todavía me está dando ganancia pero sigamos cae tiene una corrección pues entonces tú vas a aprovechar con ese 60% que ya vendiste para pues volver a comprar mucho más barato así que trata de comprar en ese caso pues entre un 11 12% como les venía diciendo trata de evitar ser tan codicioso y de esa manera siempre estar entrando en el juego eso sí siempre recuerda establecer los puntos de stop loss es decir para que evites pues estar perdiendo si el bitcoin pues cae mucho más a niveles inferiores que tal vez tú no estabas previendo en ese momento esta me parece que puede ser una estrategia conservadora dentro de lo que conlleva invertir en un mercado altamente volátil y sobre todo en el corto plazo y veamos entonces cuáles pueden ser las estrategias dentro del largo plazo bueno yo pienso que pueden existir dos la primera es tratar de establecer una orden de compra en los 9600 dólares ya que como les venía mencionando pues existen altas probabilidades de tener esta corrección eso sí siempre y cuando pues se mantenga en este nivel de los 13 mil dólares el bitcoin y olvídate del tema es decir estableces ahí tu orden de compra no sabes qué vaya a pasar te pones a hacer otra cosa y pues obviamente si cae ahí y efectivamente obtienes esa compra pues vas a aprovechar un descuento que puede tener el bitcoin en ese caso ya sería de más o menos un digamos un 25% y pues lo mismo entonces si tú compras acá y luego el bitcoin tiene recuperación y llega a ese nivel de los 13 mil dólares pues estaríamos hablando de una ganancia de un 35% lo cual es realmente muy atractivo y lo mismo entonces trata ahí en ese caso de poner también tus órdenes de stop loss y yo les aconsejo de más o menos un margen de tolerancia de 4% que es lo que se permiten tener en este riesgo los traders profesionales pues para evitar precisamente estar perdiendo mucho dinero ante una situación inesperada y pues que obviamente la moneda o el activo en este caso no esté llevando el comportamiento que ustedes están esperando y la otra estrategia en el largo plazo es lo que aquí en anteriores videos he denominado como el costo promedio de dólar y para las personas que son nuevas pues la idea es muy sencilla y es que ante correcciones ligeras que tenga el bitcoin pues aprovechamos y compramos ya que pues como cualquier otro activo que tiene subidas y bajadas pero el bitcoin históricamente como ves en esta gráfica de arcoiris pues ha mostrado un ascenso permanente entonces en la medida en que tú estés comprando frente a correcciones digamos que en promedio como se denomina este tipo de estrategia pues tú vas a estar ganando y es una estrategia segura una estrategia digamos efectiva sobre todo para aquellas personas que no les gusta estar metidas tanto en el mercado pero pues que quieren tal vez tener un poco de bitcoin ahí para ver qué sucede entonces siempre les recomiendo a ese tipo de inversionistas sencillamente en vez de estar comprando cualquier cantidad de monedas o investigando le entran al bitcoin cuando tienen correcciones se olvidan del tema que pues como les venía mencionando históricamente el bitcoin siempre ha mostrado un ascenso permanente de hecho en ese video que les mencionaba estuve explicándoles como en un tweet una persona estuvo haciendo ese análisis y básicamente lo que dijo fue supongamos que yo invertí 25 dólares cada semana desde diciembre 15 del 2017 cuando fue ese nivel récord del bitcoin y básicamente esta persona estaría digamos invirtiendo 1850 dólares lo cual le representó en ese momento digamos bueno esto fue para el 11 de mayo 1980 dólares es decir a pesar que 2018 y la mitad del 2019 estuvimos en un mercado bajista pues esa persona estuvo obviamente ganando si con relación a lo que había estado invirtiendo inicialmente ahora imagínense esto fue el 11 de mayo y pues con este ascenso que ha tenido el bitcoin durante junio y julio pues imaginen lo que representaría o ese nivel de ganancia de hecho para las personas que estén interesadas en este tipo de estrategias les recomiendo esta página que se llama forbitcoin.com slash calculator y la voy a dejar de hecho en la descripción de este video ya que aquí básicamente lo que tú puedes hacer es poner para cada situación particular entonces yo defino que o de acuerdo a mi necesidad de inversión normalmente puedo invertir 20 dólares entonces pongo 20 dólares y digamos que lo hago desde el 2013 y te calcula entonces ahí básicamente tú vas a saber cuánto estarías ganando si entonces por ejemplo te dice bueno en estos momentos tus 0.05 de bitcoin representarían 311 dólares y entonces es muy interesante porque lo puedes ver hay 100 números reales cuánto estás invirtiendo y cuánto finalmente estarías obteniendo frente a ese tipo de entradas que hagas de forma permanente y sin estar pues pensando mucho en si la moneda está subiendo o está bajando es decir estar mucho más tranquilo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre hacia dónde va el bitcoin y cómo podemos aprovecharlo de una mejor manera y precisamente antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan sobre estos posibles escenarios cuál creen que tienen más probabilidades de ocurrir y sobre todo cuál puede ser esa estrategia más efectiva en estos momentos para aprovechar las movidas de esta criptomoneda como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y bemanía si te gusta este video regálanos un like trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau